En ese sentido, según el Partido Morena, fueron 86 personas que el día de la jornada electoral actuaron como funcionarios de mesa directiva de casilla, sin contar con los requisitos de ley. Dichas personas distribuidas en 67 casillas. Sin embargo, de la comparativa realizada entre los nombres aportados por el actor y el cotejo de las actas utilizadas en la jornada electoral, no se advirtió que los mismos hayan participado, por lo que no se actualiza la causal de la unidad promovida. Por tanto, se propone declarar infundados los agravios expuestos por el Partido Morena. Sin embargo, de la comparativa realizada entre los nombres aportados por el actor y el cotejo de las actas utilizadas en la jornada electoral, no se advirtió que los mismos hayan participado, por lo que no se actualiza la causal de la unidad promovida. Por tanto, se propone declarar infundados los agravios expuestos por el Partido Morena.